Extrema, señoras y señores, motivación extrema, lo que vamos a hablar en esta noche, episodio 660 de El Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo, contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestro cuerpo, es nuestra mente la que nos hace obtener resultados extraordinarios. Hablemos un poquito de motivación y de cómo podemos tenerla. Este es un libro de Tamara Lowe, me gustó mucho, que lo hace de una manera muy precisa y ella dice el ADN del éxito. ¿Cuál es el ADN del éxito? La estructura para poder motivarte constantemente. Y ella lo define con tres palabras simples. Y quiero que te preguntes hoy si tú tienes estas tres, porque si no, por eso es que no tienes motivación, porque no tienes estas tres cosas sencillísimas. ADN, ella lo define como Drive Needs and Awards. Drive Needs and Awards. ¿Y qué significa cada uno de estos? El primero, la D de Drive significa tener realmente una, una Drive significa movimiento, acción, una pasión, algo que te mueva constantemente. ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿Tienes algo que te mueve o no tienes nada que te mueva en la vida? Si no, por eso no tienes pasión, por eso no tienes motivación, por eso dices, ay, me falta motivación, porque no tienes nada que te mueva, ¿sí? Encuentra algo que te mueva. Pregúntate, ¿qué me mueve a mí a hacer las cosas? ¿Cuáles son las grandes motivaciones, las grandes pasiones que tengo en la vida? Esas cosas que digo, de verdad, no podría hacer otra cosa más que esta. Es lo que me prende realmente por dentro y lo que me hace avanzar cada día, lo que me hace despertarme todos los días por la mañana. Ese es el primer punto de la motivación, el Drive, lo que te mueve, tu motivo a hacer las cosas. El segundo, Needs, son las necesidades. ¿Cuáles son aquellas cosas que realmente necesito en mi vida? Aquellas cosas que quiero, que no pueden faltarme, que son tremendamente importantes para mí. Esas necesidades, de verdad, es lo que muchas veces nos mueve. Incluso cuando no tenemos nada que nos motive, nada que nos lleve hacia adelante, la necesidad nos hace construir grandes cosas en la vida. ¿Cuáles son esas cosas que necesitas y que te hacen seguir adelante? Te lo puedo decir en grandes momentos de mi vida, en el inicio de mi vida sobre todo, yo hice muchas cosas porque necesitaba hacer cosas. Literalmente porque tenía necesidades de alcanzar, deseos de alcanzar. Eran cosas que no tenía, que me hacían falta y que yo quería conseguir. Quería conseguir libertad, quería conseguir dinero, quería conseguir autoestima, quería conseguir confianza, quería conseguir poder personal. Y todo eso es lo que me ha llevado hoy en día a tener una gran motivación constante para hacer las cosas y no permitir verdaderamente hacer las cosas. Nunca, nunca hacer las cosas a media tinta, sin motivación y decir, bueno, qué bueno que estamos aquí en ese lugar. No, siempre hacer una gran pasión porque tengo aspiraciones, tengo drive, tengo motivos para hacer las cosas y adicional a eso tengo necesidades que estoy buscando construir una y otra y otra y otra vez. Tú tienes motivos y tienes necesidades, porque si no, por eso es que siempre estás cansado, siempre estás triste, siempre estás deprimido. Te faltan pasión, te faltan motivos y también te faltan necesidades. Verdaderamente hay mucha gente que se siente triste, deprimida porque su mayor necesidad es él mismo, es su aceptación, es ella misma, es sentirse bien consigo mismo, es sentirse bien consigo mismo. Alguien me dijo, alguien muy sabio, de hecho es una persona con ascendencia judía y esta persona me dijo, es que realmente tú has sido un niñito mimado toda la vida, porque siempre tu mayor preocupación ha sido tú, tu mayor preocupación ha sido tú estar bien, tú estar feliz. Cuando empiezas a preocuparte por todo el mundo, cuando empiezas a tener grandes motivaciones de verdad, de impactar al mundo, entonces vas a tener energía, entonces vas a tener poder, entonces vas a poder ser una persona extraordinaria. Pero mientras sigas pensando que solo tú cuidarte a ti es tu necesidad más importante, eres un niñito mimado. Entonces fue una gran lección para mí en la vida, para esta chica de ascendencia judía, como te digo, una gran amiga mía, comentó esto. Fue una súper lección para mí, cuando déjate preocuparte porque pobre de mí, que yo no tengo las cosas que quiero. Y cuando empiezas realmente a encontrar grandes pasiones, como mover al mundo, entonces tienes motivación, entonces tienes poder personal. Motivación, necesidades y el último, awards, premios. ¿Cuáles son los premios? Esas cosas que te ganas, esas cosas que celebras y disfrutas en el momento en que logras un resultado, en el momento en que rompes un récord, ¿cuáles son los premios? Por supuesto que eso también es extremadamente motivador, los premios que te das cada vez que logras algo. Ya lo sabes, el ADN del éxito, pregúntate, ¿qué es lo que me mueve? ¿Cuáles son mis pasiones? ¿Cuáles son las necesidades? Esas cosas que constantemente requiero estar teniendo. Y por último, ¿cuáles son los premios que me voy a dar? Cuando encuentres esos tres puntos, vas a tener una motivación inquebrantable. Este es el episodio 660 del Club de la Mente, Tamara Lowe. ¿Cómo motivarse? 660, acuérdate, mil libros en mil días. Este es el súper récord por inspirar al mundo y demostrar que la disciplina hace resultados extraordinarios. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.